como anda la banda fierrera como la están pasando miren en el escenario que los espero acá en la cromada un lugar que me gusta sin dudas sin dudas es mi lugar un lugar que me llena de energía y vos estás energizado para arrancar así me gusta ese es mi pollo encendemos motores nos abrochamos bien los cinturones como corresponde y ahora sí pisame fuerte hace ruido que te abro el garage si te gustan las motos te recomiendo córdoba y no te lo digo por las montañas el paisaje el biribiri no 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 te lo digo porque en córdoba especialmente en el only spin se respira en dos ruedas es como un disney de las motos vieron cuando entran a una panadería y dicen y ahora por donde empiezo por donde empiezo se los digo con esta intensidad porque fui testigo y ahora a partir de ahora lo vas a hacer vos y venimos a capitalinas córdoba capital a este evento only spin que la rompe y acá estamos con nico macashi paca el organizador de todo este evento contame un poquito de qué se trata claro desde que esta es la 14 edición que venimos armando con la gente que se prende que sigue viniendo se trata de una rodada cuidada por el gobierno una roba segura y donde llegamos a un final de evento donde se desarrollan los stands música bandas las marcas que nos acompañan con un evento que es posible gracias a la gente que siempre viene del día uno y siempre va sumando y por eso es que lo seguimos haciendo y lo podemos y algo muy importante no sólo tenés que ser motoquero te tienen que gustar las motos yo por lo menos yo que la verdad no estoy en el ambiente de motos yo vengo acá y me encanta es un evento muy lindo tenés que te gusta el mundo de las motos tenés que venir al evento bueno y si no contagiamos a la gente vamos a asumear un poquito a ver de qué se trata todo esto lo bueno de este hombre es bien que tuvo dos salidas una desde carlos paz de moto café y otra desde la avenida gauss hicimos un recorrido urbano que el que luego juntamos las caravanas en el que empez y llegamos todos juntos hasta capital convocamos la juntada hubo eventos hubo andas desayuno y luego largamos a eso de las 11 30 ambas caravanas le de carlos así la de córdoba y coordinamos para juntos luego un recorrido reagrupar en la rotonda el que empez el momento de la larga de la caravana el más emotivo de la gira del evento la verdad que es partir con con toda esa cantidad de motos es lo más emocionante y y y y y y y y y junto a caravana custodiado por la municipalidad de córdoba llegamos a capitalina donde estacionamos en todo el puente nuevo que quedó espectacular una vez que entré capitalina tenés bandas de jay full trucks banda de rock están están de las marcas que nos apoyan que sin sin el apoyo de ellos esto no se sabe que no es un sería posible y sin el apoyo de la gente que viene, tampoco. Siempre digo que no les pide de la gente y bueno, acá se pasa un buen momento en Capitalinas. La gente comparte datos, charla, se reencuentra, se arma un ambiente muy lindo. ¿Sabías qué? Te voy a volver a hablar de historia. Lo lamento. Hoy me tendré que haber puesto los lentes de Maestra Ciruela porque evidentemente la Segunda Guerra Mundial marca todo, todo lo que está relacionado con el desarrollo de motores, sobre todo por la globalización que se iba a venir después y por la necesidad de levantar económicamente a la Europa. que había quedado devastada. Esta vez vamos a hablar de Francia. Te vamos a hablar hoy de un ciudadano del mundo, del Peugeot 403. Año 39, comienza la Primera Guerra Mundial y un poquito más adelante, año 40, cuando finalmente los, te diría yo, invasores teutones, es decir, los alemanes, tomaron la planta o la fábrica de Peugeot en Francia. Y aquí es donde se empieza a armar, leío, porque obviamente todos estos países quedan destruidos, quedan devastados y las industrias necesitan ser reconstruidas de cero. ¿Qué hicieron los franceses? ¿Qué hicieron aquellos que tenían la fábrica de Peugeot? Escondieron todos los planos. ¿Para qué? Obviamente, para que todos los amigos del Führer no se los quitaran y no pudieran proseguir con la guerra o no les robaran, al menos, nada, sus ideas y sus diseños. Pasó mucho tiempo. Retrasó muchísimo la producción de nuevos autos esta invasión. Recién en el año 1947, cuando ya terminó la Segunda Guerra, en el 45, dos años después, se empezaron a producir algunos modelos pensando en el año siguiente, como el 203. Pero no es este auto del que nos vamos a ocupar. Nos vamos a ocupar del famosísimo 403 que le devolvió a Europa, a Francia y a la marca del León el prestigio que necesitaba. ¿Por qué? Porque necesitaban un auto moderno, deportivo, para poder exportar en diferentes lugares y generar ingresos de divisas, de platita. No la platita nuestra, de platita de verdad, para la reconstrucción de todas las industrias. Es así que ¿qué hicieron? Muy inteligentemente los franceses golpearon la puerta del mejor diseñador del mundo. Y acá también entró Fangio un poquito, ¿no? Que es nada más y nada menos la de Pinin Farina, el mejor diseñador italiano. Y lo hicieron muy bien. De hecho, fue uno de los autos deportivos más bonitos del momento, que se exportó a tantos países como te puedas imaginar. Bueno, pero ¿cuáles eran las características del 403? En definitiva, era un monocasco de acero en versiones. Sedán, cuatro puertas, coupé convertible o station wagon, como te decía, furgonetas. Vinieron gasoleros, vinieron nasteros. Los gasoleros se utilizaron sobre todo para el trabajo pesado de campo argentino a los taxis. Hubo muchos taxis de estos. También, vamos a decir, que tenían innovaciones bonitas. Tenía caja de cuarta, medía cuatro metros y medio de largo aproximadamente. Era un auto deportivo. 54 HP, entre algunas de las características más importantes. Pero además, además, las que más se quedaron en Argentina, porque de hecho, la producción se fue hasta 1966, se produjo en paralelo o en simultáneo con el próximo, el 404 famoso, al mismo tiempo, nuestro país. Pero aquí, como te decía, hasta el 70 se produjeron las famosas pick-ups por el campo. ¿Qué más te puedo contar que hacía este auto tan especial? Bueno, la versión sedán podía llegar a ocupar cinco personas en el interior. Era diseñado para cuatro, pero metidas a cinco, muy, muy fácil. Y ocho en la versión furgón o station wagon, como le llamaban en los Estados Unidos o en la forma americana o en Francia, como lo lanzaron al mercado. Pero las pick-ups fueron las que hicieron desastres aquí, obviamente. Por eso se siguieron produciendo, como te decía y como te dije ya varias veces. Fue un ciudadano del mundo. El ciudadano del mundo se produjo en Francia, Portugal, Irlanda, Bélgica, mirá los países, Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica, Argentina, Chile y Uruguay. O sea, ciudadano del mundo de esos de los que, por su confiabilidad, durabilidad y pensado sobre todo para el trabajo y para levantar una industria, está entre los top ten de los coleccionistas de autos de esta época. El querido, el bonito, el muy delicadito 400. Experimentados, novatos, gente simplemente con ganas de querer pasarla bien, o de conocer un poquito más de este mundo de las motos. Nadie quiso ni quiere perderse el Only Spin. Y digo nadie quiso ni quiere, porque si no fuiste, Córdoba tiene esa cosita, ese no sé qué que traspasa la pantalla. Así que vas a estar ahí a partir de ahora. Only Spin surgió de mostrar la moto, ya sea construida por un taller o por uno mismo en un taller. La primera vez que lo hicimos, había 80 motos, fuimos hasta la cumbre, hubo una banda y de esas 80 motos, hoy esperamos mil motos. Así que muy contentos. Nos encontramos acá de nuevo. Todos somos internacionales y nacionales, estamos todo el tiempo. En donde hay fierro estamos. Bueno, ¿qué le decís a la gente para que venga? Y bueno, mirá, este lugar es una masa, como soy yo, así que tienen que estar, porque tienen que ver todas las motos, las movidas cordobesas, que tiene otra onda diferente a Buenos Aires, pero tiene muchas cosas importantes, desde el fermé al cordero y alguna cosita más, y unas chicas lindas que nada más que decir. ¡Gracias! Este año contamos con la fusión, con el evento de Harley Davidson, un evento nacional que hacen los chicos del Harley Córdoba, que estuvo muy bueno. También vinieron de Mar del Plata, de Santa Fe, de Rosario, de San Juan, de Mendoza, todo para el Only Spin. Y una conjunción de motos de todos los lugares, reunidas acá en Capitalina, que salió muy bien. Recibir a la gente, saludarla, gente que no veo en un año porque es de otro lado y viene acá, es lo más gratificante, lo más lindo. La verdad que vinimos acá, convocados por el evento de Harley Davidson, Carlos Paz, y coincide con una fiesta que se llama, ¿cómo se llama? ¿A dónde estamos? Only Spin. ¿A Only Spin? ¿A Only Spin? Entonces, que es multimarca y mínimo 250 motos de Carlos Paz. Sí, es una barbaridad la cantidad. No, una locura. Una locura. La concentración fue importante porque vinieron gente de Chile, gente de Brasil, Uruguay y, bueno, la Argentina de todos lados. Y, nada, terminamos acá en una torre que pueden ver de 50 pisos. ¡Terribles! A ver, ponchame, ponchame la torre. ¿Qué tal lo que es eso? Una fiesta donde el fernet se mueve diferente. Y en otro swing. Y, bueno, después vinimos acá a ver qué pasa con toda esta multimarca. Y, la verdad, que es una convocatoria importante. ¿Cómo lo viste vos? Muy, muy lindo. La verdad es que yo no estoy recién viendo todo lo que es este ambiente, pero, la verdad, increíble. Lo importante de esto es que nos ayudó un poco el clima, que sabemos que a veces hace calor, hace frío, pero tenemos un clima medio primaveral. No llueve. Y, bueno, va a haber una linda tarde y una desconcentración, que después salimos a rodar en motos, 250 motos, haciendo toda la colectora Ruta 20 hasta Carlos Paz, que es algo hermoso. Las bandas que estuvieron en el escenario fueron La Tuerca, Monster trajo un DJ de Buenos Aires, después tocó Juan Arce, Roberto Filippo, y ahora está sonando Nacho Riera, el jubilado, amigos y muy buenos en lo que hacen. Acá con Marcelo de La Tuerca, Rockabilly. Exacto, La Tuerca, Rockabilly. Bueno, a ver, ¿qué música? ¿Qué música? Contame un poquito, a ver, ¿cómo es tu música? Te cuento todo, esto es así, rock de los 50's, ese sonido, pero pasamos los temas de 80's y 90's al rock and roll viejo. ¿Siempre vienen acá? En realidad estamos siempre invitados y esto va como anillo al dedo o como tornillo a la tuerca, ¿sí? Bien. Con autos, eventos, bueno, chicas guapas y demás. Marcelo de Córdoba. Así es. Marcelo de Córdoba y escuchen, escuchen. Me encanta. Vamos a ver, vamos a ver. en 2023. ¿Cuánta gente linda me cruza en el Motor Show? Cuánta energía linda, cuánto talento, cuánto trabajo encima de esas máquinas increíbles. Y venía pensando el trabajo que debe ser customizar una camioneta. Y más si te hablo de una Chevrolet Viking ensamblada con un chasis de impala. ¿Vas maquinando? Deja de maquinar que te lo hago realidad ahora. Esta es una Chevrolet que la apodamos Viking Pala. El nombre viene porque es una Chevrolet Viking 3100, 1957, pero está montada sobre un chasis de impala 59. También todo reestructurado y hecho a nuevo por nosotros. Y tenemos una camioneta que vino en un muy mal estado, en el cual se hizo desde cero, partiendo de la base del chasis hasta colocación de motor y caja, que son cero kilómetros. El motor además fue restaurado por nosotros la parte de potenciación. Se le cambió una leva, se le cambiaron las balancineras y varias otras tareas mecánicas para que la camioneta tenga un buen agarre en autopista. La verdad es una camioneta que anda muy bien y bueno, quedó en el estado que está después de más o menos dos años de laburo en ella. Lo único que conserva la camioneta de original es la carrocería, en el cual se hizo un trabajo de chapa bastante exhaustivo. Pero en sí lo único que tiene original la camioneta es eso. Después es una camioneta que cuenta con varios productos americanos, ya sea el audio, es un retro sound, con bluetooth, tiene aire acondicionado, tiene dirección hidráulica cremallera, tiene suspensión regulable, tiene freno wheelwood en las cuatro ruedas, llantas Riddler americanas también. Es una camioneta que está armada al detalle y tiene muy buena onda, la gente en la calle se vuelve loca cuando la ve y se escucha muy bien también el motor. Así que nada, estamos muy contentos con el resultado final y es una camioneta que ya entregamos hace un par de años. Y bueno, hoy en día la tenemos acá para disfrutarla en el taller y mostrarla tanto a ustedes como a los clientes que pasen por acá. Bueno, en el vano motor lo que tratamos de hacer en cuestión de diseño es tapar absolutamente todos los agujeritos que le habían hecho a lo largo del tiempo. Se pintó todo en el mismo tono de la camioneta y se le colocó el motor cero kilómetro, un 350 V8, tiene una leva Lunati con balancines y botadores a rodillo. Después se le colocó un múltiple Edelbrock de cuatro bocas con su correspondiente carburador y unas tapas de válvula y filtro que hacen juego con las tapas y unos encauzadores de cables organizadores para que quede todo un poco más lindo a la vista. Después podemos ver que tenemos todo lo que es la parrilla de impala y etcétera, como les comenté, radiador de aluminio de alta performance, depósito de la dirección hidráulica marca Colino. Después tenemos bomba y servo de la marca Wilwood y un tachito depósito de agua. Y esto que ven ahí es un regulador de presión de nafta porque al tener leva tiene toqueteado también el tema del carburador, tiene un pasaje un poco más elevado de lo normal. Es una camioneta que se puede usar diario, si bien tiene una leva bastante potenciada, logra aproximadamente unos 450 HP, es una leva de calle y si la usas tranquilo se puede usar tranquilamente en la calle. Pero es una camioneta que pisándola llegas a 100 kilómetros por hora de esquina a esquina. Estas camionetas en particular tenían una luneta chiquita, como viene la mayoría, extendimos para que tenga una luneta envolvente. En la caja en particular, lo que nosotros hicimos fue tratar de levantarle un poco el piso, por una cuestión de que los rodados que tiene son un poco más anchos que el original. Entonces teníamos miedo que nos toque los rodados contra el piso de la caja, por eso se levantó, para no tener que hacer ningún pasarrebe interno. Después se le colocó el tanque de nafta, acá, de acceso rápido, una tapita de aluminio. Con decisión del cliente, las baguetas de unión de las maderas de la caja se fueron texturizadas y pintadas en negro satinado. Y la madera es una madera kiri, se llama, es una madera japonesa. Bueno, acá en el interior podemos ver el comando de calefacción, que en este caso, comando de calefacción y aire acondicionado, está funcionando. Después tiene una columna de dirección americana, marca IDIDIT, que tiene regulación en altura, traba volante. Y después nosotros le adaptamos la caja automática con una palanca al volante. Todo lo que es el instrumental está todo restaurado a nuevo, de la manera original, pero bueno, ya con indicadores todos mejorados. Y después tenemos también el estéreo Retrosound, que es como venía original, pero bueno, este cuenta con un módulo Bluetooth que nos sirve para modernizarlo un poco. Bueno, las llantas, para tener un diseño parejo con el resto de la camioneta, son llantas Riddler, traídas de afuera. Ya se pidieron así, en negro satinado, con un diamantado en el aluminio. Son ruedas 18 pulgadas, las originales son 16, con un poco más de caucho. Nosotros decidimos aumentar el diámetro de la llanta y poner un talón un poco más bajo, por la especificación del cliente, que quería algo más de carrera, digamos. La realidad es que la camioneta es una camioneta más de carrera que de calle, por eso tratamos de llevarla todo para ese lado. Y bueno, el talón bajo es la explicación de eso, tanto adelante como atrás. También tenemos los frenos de disco Wilwood, tanto adelante como atrás, con cáliper de cuatro pistones adelante y dos pistones atrás con freno de mano. Y también discos ventilados, también de la misma marca. Y llegamos, llegamos, llegamos al final del programa. Hoy agradecer a los chicos de La Cromada, a Nelson, a Santi, a Pedro, que siempre nos atienden tan bien. Y nos sentimos acá, es una familia muy, muy lindo. Y bueno, a vos, a vos, no te me vas a escapar. Esta vez no te me escapás. Búscanos en nuestras redes sociales. Nuestro Instagram es elgarage-tv. Nuestra página web es www.elgarage.com. Mi Instagram personal es caroflordelisa. A ver si nos ponemos en contacto. Y hoy agradecer enormemente, bueno, a Tatán Buenos Aires, que me deja este bronceado caribeño. A Código Hembra, que es este outfit divino. Y a Cari de Bella Instituto, que me cuida. Yo los espero el próximo fin de semana. No me falles. Eso sí, acuerdate, pisa fuerte y hacer ruido. Chao.